¿Qué harás si me muevo, si me acerco? ¿Te alejarás? ¿Abrirás la boca para gritar? ¿Gritarás? Adelantaré un pie y después el otro. Lentamente. Esa será mi forma de acercarme, sin brusquedad, hasta estar a tu lado. Tal vez no entiendas mis palabras, mi idioma. Pero si es así, ¿por qué te brillan los ojos cuando digo que me voy a mover, que me voy a acercar? ¿Por qué antes de que haga el más mínimo gesto, te brillan los ojos y comienzas a levantar las manos como si quisieras protegerte? Estoy quieto. ¿Ves? Te podría tocar, si quisiera, tomar tu brazo e imposibilitártela huir. Pero permanezco inmóvil. ¿Cómo te brillan los ojos? Estás tan cerca, me acaricias y las palabras se deforman, y las líneas. Como a través de un cristal húmedo y flexible, solo el claro dolor en la garganta y los dedos que se cierran. Estás tan cerca, me acalmóvil. Estás tan cerca. Estás tan cerca. Gracias. Gracias.